No fue una decisión, digamos, fácil, sino que la analizamos con la responsabilidad que esto implica, ¿no? O sea, todo el equipo de trabajo sabe que tiene que asumir una nueva responsabilidad en el caso de poder llegar a participar y ganar en estos pasos y de hacerlo lo vamos a asumir con la misma responsabilidad y trabajo que lo hemos hecho desde el gremio y desde la Mutual. Va a ser sustentada en ese sector, pero con el conocimiento del sector privado, ¿no? Bueno, entendiendo de que soy una persona que ha militado dentro del partido justicialista, soy una persona que ha militado dentro del gremialismo, el mutualismo y el cooperativismo, he trabajado mucho también con las cooperativas de trabajo, entonces entiendo el término de la solidaridad y de lo que implica eso, pero también soy muy consciente de cuál es la posición del sector industrial, del sector rural, del sector comercial, del sector de los médicos, porque tanto la institución mutual como el gremio como la obra social me ha llevado a vincularme con el colegio médico, con la rural, con la cámara de comercio, con las cámaras industriales. Me parece bien que las PASO den oportunidades de presentarse a los distintos compañeros y compañeras y que después, a partir de ahí, en unas PASO sanas, democráticas y transparentes, sin ningún tipo de generar discordia entre los compañeros, poder todos sumarse bajo un mismo frente y poder ganar en la provincia, ¿no? Precisamente la experiencia precedente en una elección de carácter nacional no ha sido del todo auspiciosa. Hoy me hicieron la misma pregunta, yo soy un convencido de que el trabajo tiene que ser en la militancia, yo creo que hay que explicarle a la gente que hay variables, yo soy de extracción gremial, sé lo que está pasando en el sector de los trabajadores, todos los convenios colectivos han caído por debajo de la línea de pobreza, no hay un control de la inflación, por eso te decía que el convivir con el sector privado me hace tener una empatía, no solamente que la tengo a lo diario con lo que está pasando con los trabajadores, sino también con el sector del comercio y la industria y la falta de previsibilidad que hay en términos políticos, en términos políticos al no tener un candidato a presidente fuerte, eso genera mucha incertidumbre a la hora de invertir y si genera mucha incertidumbre a la hora de invertir, existe más una especulación financiera que una amplia ambición de invertir en procesos productivos, en producción o en industria, eso repercute también en cuestiones de oferta y demanda de salario y por qué los salarios están tan caídos. Entonces me parece que es importante en lo que se viene, en el Congreso, en la discusión sobre en términos de reforma laboral y en términos de procesos industriales y de nuevas tecnologías, me considero que estoy a la altura de ir a ese debate. ¿No estarás ajeno a que muchos de los temores que produce el hecho de que haya un corrimiento hacia la derecha precisamente en el arco político y hablar de derechos laborales, hay precisamente muchos reparos a que una administración de esas características va a apuntar a recortar derechos consagrados? Es una de las principales razones por las cuales yo te decía de las cuales yo quiero estar. O sea, no existe posibilidad alguna de pensar con las declaraciones que se están haciendo dentro de sectores políticos, que no están dentro del Frente de Todas, donde yo voy a participar dentro del Partido Justicialista acá de la provincia de La Pampa, se hacen hablando, o sea, ya nos ha pasado que de alguna manera se han atacado a las cooperativas, se han atacado a las mutuales a través de distintos impuestos, se han atacado al movimiento obrero, se habla de recortes, se hablan de contratos de flexibilización laboral, pero también se habla de sustitución de importaciones, que esto también afecta al sector industrial y al sector comercial. Hay que entender en claro cómo funciona el sector privado y la relación que tiene que tener el sector privado con lo público para poder llevar una voz que sea clara y que no confunda a la gente. Gracias. 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 Gracias.